Tarde o temprano, Canarias Radio. Tarde o temprano. En Twitter somos arroba tarde temprano CR de Canarias Radio. Y ahí pueden seguirnos y estar al tanto de todo, todo, todo. Además, por supuesto, de las redes de la radio pública. Esta hora, 4 y 10, es perfecta para merendar. Sobre todo si como yo han comido a la una de la tarde. Y a esta hora, cada tarde, de lunes a viernes, vamos a invitar a merendar a gente a la que ustedes quieren mucho. A gente conocida. Y hoy, ¿quién se viene a merendar en esta primera merienda de estreno? Yanely Hernández. Bienvenida a tu casa, a la radio pública, Yanely. Muchas gracias, Tomás. Yo, si me acabas de decir lo de merendar, se me pusieron dientes largos. Tengo más hambre con un perro chico hoy. Es que te iba a preguntar, digo, ¿tú has merendado o no has merendado? Yo no he merendado hoy. No he almorzado y no he desayunado. En contra de mi voluntad, ¿eh? Es porque el día 4 de septiembre me atropelló. Me cogió septiembre de la manera más brutal del mundo. Y no es que esté haciendo ayuno intermitente ni nada. Como te decía antes, estoy haciendo hoy ayuno interminable en contra de mi voluntad. No he parado. ¿Sabes qué te diría mi abuela? ¿Te parece bonito? No, me parece horrible. Por eso. Por lo menos mientras lo cuento me desahogo. Qué manera de empezar septiembre. Y al margen de este día, salvando el día que es caótico y te ha atropellado, Yanely, ¿de normal tú sueles merendar? ¿Es un ritual que tú mantienes en el día a día? Sinceramente no suelo merendar. Porque como tarde, o sea, en realidad mi hora de almorzar viene a ser como las 3 de la tarde o algo así. Entonces ya lo que hago es... Ya tiras con eso. Ya tiro con eso y por la noche pues lo que trinque, que sea lo más ligero posible. Porque al final todo va a la cadera. Pero vamos, lo de hoy ha sido un auténtico despropósito, la verdad. Está empezando el curso por todo lo alto, ¿no? Porque no para. Sí, es que no me dio tiempo de nada. Fue... Llegué la última quincena... Bueno, la última quincena entera no, pero los últimos días de agosto estuve en el País Vasco. Ahí sí comí. Yo creo que por eso tengo buenas reservas. Ahí sí que no paré de comer. Pero fue llegar y ya... Llegué por la noche y ya al día siguiente empecé a tope. El mismo 31 de agosto ya estaba mecanizada, como digo yo. Y no he parado. Te iba a decir a ti, eso que dicen algunos psicólogos que recomiendan de que la vuelta sea progresiva para adaptar el cuerpo y la mente. Conmigo no... Eso no puede ser. Conmigo eso no... Ya reventaré psicológicamente, supongo, en algún momento. Pero tampoco lo creo. Porque como al final uno se reincorpora a lo que le gusta, pues lo que mata es el cambio de ritmo, ¿no? Pero no el contenido de lo que uno hace. El contenido me sigue fascinando. ¿Es verdad eso que dicen de cuando uno se dedica a lo que le gusta, siente que no pasa las horas del día? ¿O también va siendo mella según el momento, Yanely? Mira, hay una cosa que en psicología se llama el... ¿Cómo se llama? El estado... Yo lo llamo estado de gracia, porque... Pero hay un estado que se genera psicológicamente que tiene que ver con el juego. Como cuando éramos niños que eras capaz de estar con lo que fuese durante cuatro o cinco horas y no te dabas cuenta. Mi trabajo me permite conectar enseguida con ese estado. Entonces siempre el tiempo se me pasa muy rápido, porque como que se congela el tiempo, se congela el espacio y estoy a lo que estoy. Y al final es una vida vivida con mucha concentración, porque al final tiene mucho que ver con eso, con mucha concentración y con mucha alegría. Y esos juegan contra, pues que de repente puede pasar un día entero y no comas, como los chiquillos chicos, igual. Y dice, pero muchacho, ¿qué no has comido todavía? Estás jugando ahí a los Playmobil, ¿eh? Todavía. Y a ese estado de desgracia, que me ha gustado ese concepto, Yanely... Tiene otro nombre, psicológicamente tiene otro nombre. ¿Llevas en ese momento o es fruto también de trabajárselo, de vivirlo así con esa conciencia y en cierta manera igual también con esa tranquilidad? A ver, esto es algo que todas las personas tenemos esa enorme capacidad. De hecho, cuando somos niños todos la tenemos, cuando jugamos. Lo que pasa es que cuando eres mayor, al final las actividades son de otro tipo, las preocupaciones hacen mella y no eres capaz de conectar con eso. Por la naturaleza de las cosas que yo hago y la manera que tengo de vivirlas, conecto rápido. ¿Hay técnica? Pues claro que hay técnica, porque al final uno es profesional y se dedica a eso. Pero también hay una disposición natural que tiene que ver con la vocación. Creo que cuando hablamos, te preguntaba al principio por la merienda y creo que, si no me equivoco, o al menos yo lo percibo así, quienes mantienen ese ritual son los niños, también como los juegos, ¿no? El de la merienda. Por eso, es que digo, es que tiene muchísimo que ver, tiene muchísimo que ver, sí. Y si ahora, como la radio es mágica y nos permite jugar mucho con esa imaginación, si fuéramos a la Giannelli de seis años, esa Giannelli que merendaba, que jugaba, ¿estaría contenta con esa Giannelli que hoy no merienda pero que se sigue divirtiendo con su trabajo? Sí, sí, definitivamente sí. Eso es una suerte. Sí, es una suerte. Y yo aspiro que la Giannelli, si llego de 80, siga estando conforme con la Giannelli de los 40 y pico que tengo ahora. Y si sigo así, pues creo que sí. La diferencia, que yo con seis años a esta hora estaba mandándome un plato de plátanos escachados. ¿Con gofio o sin gofio? No, yo con gofio. Mi madre me escachaba el plátano, un chorrito de naranja, una galleta maría, que la escachaba con el bote de ketchup porque no teníamos rodillo. O con la botella de agua firga, de cristal. Con la botella de agua firga y leche condensada. La gran bomba calórica para luego salir a la calle a darlo todo. Ese es el secreto también de la reserva que decías antes. Yo tengo reserva, vamos. Oh, eso, bueno, lo recuerdo perfectamente. Yo sé que le echaba gofio, un poquito de gofio y un pelín de azúcar. Vale, yo en la ciudad ya le tenía incluida la leche condensada, el gofio era la galleta y ya sí. Además que yo nací con cuatro kilos y medio, toma. Yo también. Sí, en serio, y te daban gofio, a mí me lo tenían racional. Porque si no ya era el increíble Hulk. Pero a mi madre le dio por el gofio durante el embarazo. Yo creo que de ahí me ha encantado y me encanta tanto el gofio. Ella, su capricho, su antojo era el gofio. La mía, el queso. ¿Y saliste que será? Yo, yo soy una ratona para el queso. Una cosa de... Podríamos ser hermanos, Yanely. Pues mira, gofio y queso. Perfecto. Ahí las claves, vamos, del éxito y de una vida también. Y de la energía. Inagotable. Porque como inagotable, claro, con tanto proyecto. ¿Cómo no vas a tener esa energía, Yanely? Porque empieza el curso con muchísimos proyectos ilusionantes. Se te nota en la mirada, decía Lola Flores, el brillo de los ojos no se opera. Tu mirada también lo dice, Yanely. Sí, qué maravilla con todos esos proyectos en los que está. Porque, por ejemplo, mañana es un día importante porque mañana hay un estreno y quiero que me lo cuentes tú. Sí, mañana es la presentación oficial, luego tendremos distintos estrenos, pero hasta que lleguemos al 22 de septiembre que ya llega el cine. Pero mañana es la presentación oficial en la Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria, de la película Érase una vez en Canarias, que la rodamos el año pasado, la nueva película de Armando Ravelo, en la que tengo la suerte de participar con un personaje, un personaje del que me enamoré profundamente, se llama Pino, ya la conocerán. Y mañana, es como decía, es la presentación en Casa África, pues un poco para preparar la llegada a las pantallas, que será eso, el 22 de septiembre, podrán disfrutarla en cine. No es la primera vez que trabajas con Armando Ravelo, porque ya con La Piel del Volcán, de hecho, antes de que me cuentes qué tal la experiencia y todo lo que trajo esa película, quiero que escuchemos un fragmento de esa película de La Piel del Volcán, que también protagonizaba. ¡Gracias! ¡La zineque! ¡Canería! Nunca sabremos sus gustos, sus miedos, sus sueños. ¿Sufrió? ¿Alguna vez amó? Lo encontraron. Y... y le pegaron una paliza. Y... su hermano se le... La piel del volcán, también de Armando Ravelo. ¿Sabes, Yanely, qué sentí cuando vi la película? Dime, porque yo al escuchar esto ya me acabo de volver a retrotraer a ese momento. Dije, ya era hora. Ah, sí, qué bonito. Ya era hora de contar esa parte, esas partes de la historia, de la manera en la que está contada también, de esa película. Para ti darle vida a esas historias, contar capítulos de nuestra historia más pasada y más reciente que no se habían contado desde nuestra mirada, desde este lugar del mundo en el que vivimos. ¿Cómo fue esa experiencia también como actriz? Fue un auténtico regalo. Y como bien dices, desde nuestra mirada. Porque estamos acostumbrados a que nuestras historias se cuenten desde cualquier otro punto de vista, menos desde el canario. Y cuando digo del canario no me refiero al canario actual, sino también al indígena, que también somos de alguna manera. Y en eso Armando Ravelo es un auténtico maestro. Supo hilar tres momentos históricos diferentes. El momento actual en el que yo interpretaba a una geóloga, perdón, a una arqueóloga, la época de los años de la guerra, el 36, la época de la guerra, y luego la época indígena. Esas tres épocas unidas a través de un hilo argumental muy poético hicieron que la piel del volcán estuviese no solo en los cines de Canarias, sino que también hicimos luego una gira presentándolo por casi todas las capitales de España, las provincias de España. Y en todos los lugares nuestra historia tenía una repercusión emocional importantísima. La gente salía llorando del cine. Y no solo los canarios aquí, sino fuera. Gente del País Vasco, gente de Madrid, gente de donde quiera que presentamos la película, acababa todo el mundo emocionadísimo. Canarias tiene mucho que contar, tiene mucho talento que ofrecer. Y yo estoy muy orgullosa de poder trabajar en producciones que nacen aquí. Nacen aquí y se proyectan hacia el mundo. Creo que es muy importante eso. Y las buenas historias son universales, al fin y al cabo. Claro. Al final, es que al final es eso. Y a veces nos ha costado, a veces no, nos ha costado mucho siempre poder sacar el producto propio adelante. Pues por trabas tanto externas, a veces como del propio canario, ¿no? Que te quedas un poco así con ese carácter tan bueno que tenemos para ciertas cosas, pero que para otros no termina de ser lo suficientemente agresivo como para decir, aquí estoy yo. Y hay veces que hay que decir, aquí estoy yo. Y el canario creo que ya va siendo hora que diga, aquí estamos. Y también con esa película que se presenta mañana con Erase una vez en Canarias, que de hecho no ha sido estrenada. Y sin embargo, si no me equivoco, ya está nominada a Mejor Película Extranjera en California. Sí, ha cosechado muchísimos premios a lo largo de este año en distintos festivales internacionales. Se ha ganado muchos premios ya. Hicimos en mayo del año pasado, sí, mayo, abril, mayo, cosas así, hicimos presentaciones ante los medios, hicimos un pase en Gran Canaria, otro pase en Tenerife. Vino los invitados, todo el mundo acogió la película con muchísima, de una manera muy positiva y después inició su periplo por festivales. Y ahora una vez cerrado y ganado distintos premios, ya llega el momento de presentarla al gran público, como te decía, el próximo 22 de septiembre. Es una historia que es especialmente, para mí, es que no sé cuál es la palabra, vamos a llamarlo importante, ¿vale? No es un adjetivo del mejor del mundo, pero es una película muy importante, porque habla de la emigración, de la inmigración, y une Canarias con África, que aunque geográficamente estamos muy cerca, también hay una diferencia enorme, una diferencia que hace que, por ejemplo, desde Senegal haya mucha gente que sienta el deseo de venir aquí buscando un mundo mejor. Nosotros en esta película ahondamos en las cosas que nos unen con toda esa inmigración, sin olvidar también que el canario también ha tenido muchas veces que irse de casa para buscar trabajo. Entonces hay una lectura de inclusión y de ver a las personas que llegan de fuera con los ojos del cariño y con los mismos ojos con los que nos miraban a nosotros cuando nos íbamos fuera buscándonos la vida, ¿no? Aunque lo olvidemos a veces. Aunque a veces se olvide, porque claro, yo también entiendo que uno al final vive su día a día y dice, yo lo que quiero es trabajar, yo, yo lo que quiero es salir adelante, yo. Sí, claro, pero en realidad hay para todo. Tenemos que un poco cambiar la conciencia, porque hay para todo. Y hay que apretar a quien reparte para que reparta bien para todo. Y sobre todo para nosotros que estamos aquí desde el primer momento, por supuestísimo. Pero hay para todo. Bueno, estaremos al tanto de la presentación y del estreno de Érase una vez en Canarias. Si no la han visto también la piel del volcán, por favor, véanla para que sepan y comprueben que lo que estamos diciendo es verdad, es verídico. Y, Anir, ¿en qué más proyectos? Sé que estás en muchos. ¿Cuáles son los que puedes contar? Yo prefiero decirlo así. Vale, Tomás, mira, ahora, al margen de Érase una vez en Canarias, te puedo contar que estoy pendiente de la fecha de estreno de otra película que se llama La Mujer Dormida, que esa calculo yo que tiene que ser en este último trimestre. No me han dicho la fecha exacta. Esa es una producción nacional dirigida por Laura Albea, producida por Manolo Limón, en la que trabajo con Almudena Amor. Y tengo, interpreto un personaje que me encantó hacer. Era dueña de un bar, mi niño, ¿sabes? Es la única vez que yo he tenido algo en mi vida. Un bar, claro, no era mío. Era la película. Es un thriller. Es un thriller oscuro, un thriller de acción, una cosa que va a ser muy, muy guapa de ver. Y que se rodó, mi parte se rodó aquí, en Galdar. O sea, mira tú las ironías de la vida. Hago casting en Madrid, venga, venga, prueba, venga, prueba, prueba. Y al final acabas rodando en casa. ¿Y eso no lo sabías? Eso no lo sabías. Tú nunca sabes nada. Al principio nunca sabes nada. Te van avisando, vas pasando filtro y luego ya te dan toda la información, ¿no? Y en este caso... ¿Me quedas al lado? Ay, bienísimo. Digo, ¿y para qué hago yo los castings? Ay, esto también fue. Hice todos los castings en Peninsular porque, claro, te obligan a hablar en neutro. Bueno, uno sabe dónde es cuando me dice en Galdar. Digo, ni muerta, hablo yo en Peninsular. Digo, yo voy a grabar en mi casa y hago la película al final con mi acento natural, que es como lo normal, ¿no? Yanely, qué bonito ver en ese momento en el que estás, con muchísimo cine también. Echas de menos otras partes, aunque no te desconectas de ninguna, porque estás en todo. Sigues en los escenarios, te vemos también en tele. Estás en todo, pero ahora también con esa presencia en el cine. ¿Tenías muchas ganas de cine? Sí, tenía muchas ganas de cine. Nunca, o sea, ya había hecho cine anteriormente, pero no podía dedicarle el tiempo que necesitaba toda esta faceta, ¿no? Estoy muy contenta de poder tener una disponibilidad mayor para este tipo de proyectos. Continúo, evidentemente, porque el teatro a mí es lo que me da todo en la vida. Me da la alegría, el contacto con el público. Eso es algo que no te lo da absolutamente nada. Y, de hecho, tengo tres producciones ahora en movimiento, producciones propias. Una de ellas es Medea, que es una relectura del mito de Medea. Medea 21 se titula nuestra versión, que reúne los textos de Seneca y Eurípides, con un elenco de nueve personas, que es bastante complicado producir algo así y mover a tanta gente por el archipiélago. En eso estoy de conseguir más funciones. Y luego dos espectáculos unipersonales con música en directo. Uno que se llama En Estado de Show y el siguiente que estrené en marzo, en Galdar también precisamente, que se llama Musas y son textos propios y súper, súper divertidos. Me dicen monólogo. Es un monólogo porque al final es la única que habla suyo. Pero no, en realidad es más correcto llamarlos espectáculos unipersonales porque no es una stand-up comedy. No es algo con mi micro y hago, sino hago personajes, hay contenido audiovisual, como te decía, hay una banda en directo. Entonces el resultado es súper entretenido y bonito para el público y para mí. Te voy a poner un sonido. Yo creo que la conoces. Si no, tú me dices y si no la conoces te la presento. Vamos a escucharla. Les puse chuletas de guayú, que esas vacas viven mejor que uno, que las crían con música. Puse afrecho y cáscara para los veganos. Preparé huevos moles sin gluten y nadie puso un duro. ¿Con qué cara voy yo ahora a ver a mi primo Paco? El fiao asciende a 1.800 euros. Y por si fuera poco, el suelo se dio y se cayeron tres personas al piso de abajo. ¿Cómo iba yo a saber que la azotea tenía luminosis? ¿Y que los cabrones chiquillos reventarán el cuarto pileta? Dulce Santana, te suena, ¿no? Dulce Santana. Le pasa todo a Dulce Santana. Pobrecita. Le pasa todo porque ella, Dulce Santana, nace como personaje en el confinamiento. Es un personaje que adoro y que dentro de muy poco volveré a sacar un capítulo. Genial. Sí, 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 sí. Además es un capítulo muy, muy especial que tendré que volver a hablar contigo dentro de muy, muy poco para poder hablar en concreto de este capítulo que está a punto de salir. Adoro a Dulce Santana. Esa mujer que en el confinamiento, como todos, estaba encerrada. Ella más encerrada que nadie porque solo tenía el cuarto de su habitación para poder comunicarse con el mundo. Y es un personaje que bebe de mi madre, bebe de mis tías, o sea, es un... Es que es una de las nuestras. Es que, exacto. Para mí yo la hago desde la verdad más absoluta y que reúne la verdad de muchas mujeres que conozco. Y mi madre es una de ellas. Mi madre cada vez que le dice, ayer, es una sinvergüenza. Te dice, ¿eso de dónde lo sacaste? Exacto. No sé. Eso, tío, no sé, mamá. Muchísimas alegrías que te da, Dulce, porque la gente la ha hecho suya también. Sí. Y vamos, cómo se compartían esos vídeos, además del confinamiento, y a partir de ahí cómo la han hecho suya toda la gente que la veía. Porque todas las historias, y lo de la chuleta, la barbacoa, el lazadero, ella con todos estos conflictos, con los vecinos, con la mascarilla al principio. Claro, porque lo que le pasa es que es entusiasta. Claro. Ella es una mujer entusiasta, quiere hacer verbenas al solajero, quiere celebrar el Día de Finados, ella quiere hacerlo todo. Pero claro, sus medios son tan escasos y tiene tan mala suerte que al final es muy complicado. Pues vamos a estar muy al tanto, Yanely, del próximo capítulo de Dulce Santana, a ver qué le pasa a esta mujer y que nos lo cuente aquí. Antes de acabar, Yanely, sí te quiero preguntar por qué sueños, con tanto proyecto bonito que tienes, que está por salir, que van a llegar de los que disfrutamos, ¿siga habiendo sueños, siga habiendo metas que alcanzar? Sí, eso va a estar siempre. Yo soy como Dulce Santana, yo estoy llena de ilusiones, estoy llena de ilusiones, siempre digo, yo todavía me han pasado cosas terribles en la vida y cosas maravillosas, pero estoy convencida que todavía no he vivido ni el peor día de mi vida ni el mejor. Entonces, con esa perspectiva, siempre que te pasan cosas buenas se te ocurre la siguiente y cuando te pasa alguna cosa que no te gusta, dices, bueno, sigo teniendo aguante para la siguiente. Me ha recordado eso a una jefa que yo tenía, Eva Castillejos, mi directora en Noveleros, en la Televisión Canaria, que me decía, recuerda siempre que el mejor programa está por llegar, eso será un aliciente, de hacerlo bien ahora, lo mejor posible, pero con la certeza de que lo mejor está por llegar, que al final es una meta para seguir caminando, me acaba de recordar justo a eso. Pues yo pienso eso, que para lo bueno siempre hay que tener nuevas ilusiones y cuando te pasan cosas de eso, porque no te gustan tanto al final, yo también creo que todo tiene una razón de ser y mi tolerancia a la frustración es bastante alta. Pues Yanely Hernández, siempre es un placer conversar contigo, hacerlo aún más en este estreno de las tardes en la radio pública, saber que estás en tantos proyectos bonitos de los que te podemos seguir disfrutando, quedas emplazada a la próxima cita contigo y con Dulce. Por supuesto, tengo muchas más cosas que contarte, pero por lo pronto el 22 de septiembre vayan todos al cine a ver Érase Una Vez en Canarias, que es una historia muy nuestra y que estoy convencida que les va a tocar el corazón. ¿Ahora vas a comer al salir de aquí? Ahora voy a comer. ¿Más te vale? ¿A fresco? ¿Más te vale? Yanely Hernández, cuídate mucho, que feliz se nos hace siempre también esta tarde. Un abrazo grande. Otro para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!